Hoy en día, uno de los grandes peligros para la cultura arqueológica peruana es luchar contra los ladrones de tumbas. Nos parece del XIX, ¿verdad? Incluso aquí Carmen tiene un dosier que ha sacado de cómo identificar y luchar contra los guaqueros, pero es muy difícil. Hoy en día, de cada tres piezas que se extraen, dos no van a la línea oficial, a los museos, sino que se ocultan en otros recintos clandestinos donde los guaqueros lo que suelen hacer rápidamente es fundir el oro. ¿Os imagináis? Oro de hace dos mil años, como ha ocurrido con la llamada diosa de los Báculos en la zona norte. Cosas prodigiosas, como iba a ocurrir con el llamado Tutankamón de América. Simplemente, para no dejar huellas, lo funden con métodos rudimentarios y acuden a las joyerías con esos lingotes extraídos de lo más antiguo de los antepasados para cobrar dinero, no mucho. Y rápidamente, la mayoría de los guaqueros, es lo que nos han comentado, dedicarse de nuevo a gastarlo en cañazo, en alcohol, como un círculo vicioso que nunca para. Ha habido muchos muertos ya entre arqueólogos, asesinatos, sacrificios, entre guaqueros y personas del orden y policías. Secuestraron al jefe de policía de Nazca, y no solo eso, sino que ya algunos, nos comentaban, han pasado del sacrificio del perro negro a en ciertos tesoros dejar otro tipo de sacrificio, un sacrificio humano, matar a alguien antes de, como ofrenda a la tierra, antes de empezar a excavar. Y el problema, además, sí que es que esta gente casi no se beneficia. Venden esas reliquias, esos tesoros, por muy pocos soles. Y los que de verdad se benefician son los intermediarios, aquella gente que tiene las manos limpias, que no se dedica a guaquear, que no está cerca del antimonio, en ningún caso, pero que pone en contacto a esos grandes compradores de arte, a incluso, pues coleccionistas que quieren una pieza en concreto que se han robado de museos, ya no guaqueando, sino que esos intermediarios contratan a gente para que piezas únicas de oro o textiles las roben de verdaderos centros donde en teoría tenían que estar seguras, como eran museos. Porque en muchos museos, que eso no ocurre tanto en Europa, ves una etiquetita, no hay pieza y pone robado. Y no hace mucho tiempo. Pero Orefici, ya llegando a las excavaciones, ya tarde, se sinceraba, es un hombre ultra científico, pero tenía que confesarnos varias cosas que le habían ocurrido. Por ejemplo, aquella noche, en la zona de Pisco, donde encontraron extrañas momias sin cabeza. Y dijo, bueno, vamos a dormir en las tumbas. Voy a contratar a dos personas para dormir dentro de las tumbas, para vigilarlas. Este es el fin de la historia. Aquí sí, entonces... El sistema del palo con pincho, decíamos, ¿no? Sí, sí, todo lo que pasa. Tiene una barreta de fierro de este tamaño con su... Incluso decíamos, con olores, ¿no? Yo siempre nos contabas, oliendo a ver si había carbón, ¿no? También, porque hay cenizas, lo olían, se olía muerto, cosas así. Y ahí al frente, estamos trabajando, entonces había un problema de unas tumbas que estaban escalando. Y digo, señores, tenemos un problema. Tenemos cuatro tumbas abiertas, en una duermo yo, en una duerme usted, en una duermo, no sé, le pago no sé cómo el día. Después, uno de los cuatro, no todos, uno de los cuatro obreros, le pasó, le vino un golpe y se murió. El año después no encontraba a nadie que quería trabajar conmigo, porque el otro se había muerto por el mal de Huaca. Al propio Orefici, al propio investigador, al propio arqueólogo, cuando llegaba pidiendo gente para ir a trabajar a la excavación de las tumbas, bueno, pues le ponían la cruz con los dedos prácticamente, las madres de esa zona, protegiendo a los suyos y llamándole pistaco, que quiere decir arrancauntos o sacamantecas. Y Orefici con su barba, pues les daba ese aspecto. Ellos creían que un ser barbado era el llamado sacamantecas que los llevaba a las tumbas. El propio arqueólogo oficial tenía que lidiar con todo eso, digno de novela. Como decía, revuelver al cinto por si acaso, historias increíbles, vigilando él solo y pagando de su dinero tumbas y tumbas, hasta que empezó a darse cuenta de que, caramba, le iba sacando los cuerpos, imaginaos esto, por favor, en un cuartucho, pero en un cuartucho levantado con latones. Así trabajan los arqueólogos en el Perú. Sacando las momias, muchas veces de noche, porque con el sol es imposible, y poco a poco desenfardelando o quitando la ropa para catalogarla. Y tiene que confesar que muchas veces han pasado cosas curiosas. Es inevitable que se haya acordado de muchos arqueólogos, entre ellos el más famoso de la historia de Perú, Julio César Tello, que murió por la contaminación, o quién sabe si por el mal de Huaca. ¿Qué? Se va enfermando los pulmones y se muere por eso, ¿no? Cuando encuentras un infarto, lo dejas ahí un día o dos días, hace hongos, y esto puede afectarte los pulmones, ¿no? Y Tello murió de esto, por ejemplo, desenfardelando muertos. Yo he desenfardelado 500 muertos, pero no me pasó nunca nada. Y nunca con máscara, porque me odio ponerme la máscara. Ahora que tanto se habla de máscaras de protección, el amigo Giuseppe Orefici, al que es un homenaje, que sigue allí, decía, no me la pongo, y si tiene que llegar al mal de Huaca, que llegue. Pero a él no le ocurre, pero le ha ocurrido a otras personas, que han ido después a investigar justo donde ellos estaban. En el Perú se cree en esos espectros, en esas figuras, que han quedado entre la vida y la muerte, y que guardan una tumba violentada. Él no lo cree, o eso nos dice. Sin embargo, le han pasado cosas tan alucinantes, tan de libro, que nos contaba ahí mismo, delante de las tumbas, de esta forma. En la cueva, una de las cuevas donde hemos trabajado. Entonces, cueva seca, llena de esterco, de murciélagos. Hemos trabajado como 20 días, o sea, así. Después que nosotros salimos, va un profesor con sus alumnos a visitar el lugar para hacer ver dónde habían excavado, y murieron dos. Y la lista de muertos hace que el trabajo sea apasionante, pero inquietante. Aún quedan personas de este tipo. Pero fíjate, Carmen, yo me quedo con una expresión. Escuchamos muchas cosas, las íbamos recogiendo en las libretas y en los sonidos para nuestra gente de Milenio III. Íbamos viajando, como ahora se pueden sentir ellos. Nos contaban estas historias, que es que están ahí y son verdad. Y todos creen en ellas. Nos hablaban de familias de guaqueros que, en venganzas personales, por ver quién llegaba primero a un tesoro identificado tan solo, por una cosa tan tenue y como una luz, se habían masacrado, habían muerto unos y otros, a machetazos delante de esa tumba, que había presenciado la tremenda carnicería. Nos hablaban de esa gente que, a pesar de cómo ocurría con Don Horacio, de esos regios trajes casi muy superiores, con esos sueldos de hambre que tienen los investigadores arqueológicos allí, y que, sin embargo, con tristeza veían cómo ese mal de Huaca los iba devorando. Pero lo curioso es que, al final, al despedirnos de Jorge Rojas, ese hombre del desierto, nos decía algo que a mí me heló la sangre. De niño, él vio también la señal. Vio la luminaria, que tampoco es fácil de explicar. Una luz ingrávida, con forma ovalada, muy cerca de su casa, en una quebrada. Y hasta hoy sigue dándole vueltas. Me decía Iker, ¿tengo que ir? ¿Tengo que ir un día solo con la vara y buscar mi propio tesoro? Mucha gente en el Perú, que no es precisamente ladrona, cree que en cierto momento de su vida, la señal les está indicando algo. Y muchas noches Jorge se despierta soñando, con esa luz, que de 50 años se le apareció una noche. Y la duda continúa. Allí nos lo confesaba. Inclusive yo tuve una experiencia de niño, que lo vi. Lo vi en un cerro cuando yo era niño, pues, ¿no? Y mi temor es, si voy y muero, ¿y mis hijos cómo quedan, no? Entonces, ¿para qué voy a ir? Quizás de repente pueda volverme millonario, ¿no? Pero el miedo de morir. Ese es el temor. El miedo de morir. Ese es el temor. Septiembre de 2009. Esto está pasando. Hemos visto lugares donde hay más piezas que en los museos. Es un círculo que no para. Las piezas salen rápidamente del Perú. No hay control para algunas piezas que valen muchos millones. A veces escapan. Es imposible retenerlas. Y cuántas muertes y cuántas historias. Y sobre todo, qué terrible imagen. Repito, yo nunca he visto nada parecido. Miles y miles de huecos violentados. Y que siguen siéndolo. He contado un secreto, Carmen. Estábamos en un lugar de petróglifos. Chichitar a un pueblo que se abandonó. Yo lo visité hace muchos años y tenía vida. Ahora no había apenas nadie. Estaban los carteles de las elecciones de 1996. Locales. Ondeando y al viento. Se habían marchado todos. Estábamos subidos en unas rocas. Y allí pasaban unos extraños camiones, ¿verdad? Unos camiones cargados de gente que, según nos dijo el único vecino que pudimos encontrar en ese pueblo, ya como decías, abandonado, pues iban a huaquear. Por lo menos era lo que se comentaba por la zona. Eran camiones tremendos de gente. Evidentemente, pues, no sé, viajarían en ellos más de 100 personas que estaban apiñadas en la parte de atrás en el remolque. Y con sus palas, con sus picos, me imagino que para acabar en algún sitio. Pero fíjate, yo hay una cosa que recuerdo. Y ocurrió en Caguachi cuando nos la estaba mostrando Giuseppe Orefici. Él dijo que una noche empezaron a escuchar el llanto de un niño. Era tan insistente ese llanto que decidieron ir muy pronto a las 6 de la mañana, porque ellos se levantan muy pronto para que no les dé luego todo el sol a las 12, la 1 de la tarde, que decidieron ir allí al amanecer. Empezaron a excavar justo en el sitio donde habían oído los llantos y encontraron la tumba de un niño. Pero además, ¿sabes qué, Iker? Rescatando de los libros que pudimos comprar en Perú estos días, leyendo muchos de ellos, dice la tradición que las tumbas también se encuentran porque el llanto de un niño dice dónde está enterrado.